Y escuche esto, susto de los grandes, el que se dio un tigre en una zona residencial de Houston, Texas. El animal andaba suelto y se le acercó a un vecino que es policía. Este sacó su arma y en ese momento escuchó la voz de un hombre que le pedía que no disparara. Resulta que el tigre era suyo. Momentos después se acercó al felino, lo acarició y lo metió en su casa. Luego lo sacó, lo montó en una camioneta y se lo llevó. Hasta ahora nadie sabe dónde están los dos. La policía sigue investigando y el propietario dijo que el hombre afirmó que no tenía mascotas antes de mudarse y se negó a pagar incluso un depósito.